Hay momentos en la vida que roban la alegría De tu corazón, de tu corazón Hay recuerdos, pensamientos que aturan tu alma Con confusión, con confusión Aunque las tormentas quieran pintar tu fe Esa te mira al cielo y podrás ver Dios es fiel, nunca te dejará caer Su amor nunca te dejará caer Hay encuentros en la vida que apagan la luz de tu corazón De tu corazón Hay espacios en el tiempo que invaden tu alma Con confusión, con confusión Aunque las tormentas quieran pintar tu fe Alza te mira al cielo y podrás ver Dios es fiel, nunca te dejará caer Su amor nunca te dejará caer Oh, 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 oh Su amor nunca se dejará caer Dale tiempo a tiempo Dale alas al viento Dale aliento a tus sueños Y ya verás como todo cambiará Dale, dale, dale ritmo a tu andar Dale, dale, dale color a tu mirar La vida cambia, no desesperes Sinta tu cara con esperanza No derroches tu presente Lamentando y llorando, llorando Dale brillo a tus ojos Dale eco a tu risa Dale tu espalda a tus miedos Y ya verás como todo cambiará Dale, dale, dale ritmo a tu andar Dale, dale, dale color a tu mirar La vida cambia, no desesperes Sinta tu cara con esperanza No derroches tu presente Lamentando y llorando, llorando Cierra tus ojos, mira tu interior Sigue el ritmo de tu corazón La vida cambia, no desesperes La vida cambia, no desesperes Lamentando y llorando, llorando Lamentando y llorando, llorando Lamentando y llorando Tu palpitarte y tal ritmo de mi corazón Tus ojos prestan la luz Tus ojos prestan la luz que me funde valor He encontrado en ti el lugar donde quiero estar Donde quiero estar Eres para mí, para mí, para mí Yo soy para ti, para ti, para ti Son tus besos remedio a mis miedos Eres para mí, para mí, para mí Yo soy para ti, para ti, para ti No lo puedo negar, no lo puedo evitar Eres tú Tus labios esconden la miel que endusa a mi ser Tus besos callan mi duda y mi ansiedad He encontrado en ti mucho más de lo que soñé De lo que soñé Eres para mí, para mí, para mí Yo soy para ti, para ti, para ti Son tus besos remedio a mis miedos Eres para mí, para mí, para mí Yo soy para ti, para ti, para ti No lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo evitar Eres tú No, no, no puedo negar Que solo tú me sabes descifrar No, 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 no puedo negar No, no, no puedo negar No, no, no puedo negar Que solo tú, amor me hace volar Para mí, para mí, para mí Yo soy para ti, para ti, para ti Eres para mí, para mí, para mí Yo soy para ti, para ti, para ti No lo puedo negar, no lo puedo evitar Eres tú Eres tú Eres tú Aunque mi cielo azul se vista de gris Y de blanco y negro pinto un arco iris Aunque las estrellas se desprendan del cielo Y el sol se esconde para no brillar más ¿Por qué te abaste, alma mía? Confía en Dios, tu Redentor Que aún he de alabarle Yo cantaré una canción Yo cantaré con el corazón Yo cantaré una canción Yo cantaré con el corazón Me da el dolor a lecciones de amor Si tú quieres ver, abre tu corazón ¿Por qué te abaste, alma mía? Confía en Dios, tu Redentor Que aún he de alabarle Yo cantaré una canción Yo cantaré con el corazón Yo cantaré con el corazón Yo cantaré una canción Yo cantaré con el corazón Yo cantaré con el corazón Yo canto a él una canción Yo canto a él una canción Yo canto a él con el corazón Por el fuego pasaré Por el valle cruzaré En la oscuridad creeré En el caos confiaré No importa lo que tenga No temeré, no temeré Hoy, contigo voy Hoy, contigo voy En el silencio esperaré En el ruido escucharé En el dolor te cantaré Contigo yo llegaré No importa lo que tenga No temeré, no temeré Hoy, contigo voy Hoy, contigo voy Sola no estoy No hay nada, no hay nadie Que de ti me pueda apartar Semparar Tu mano sostiene Todos mis mañanas No temeré No temeré, no hay nadie 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 No te arrimes, no, que es frágil mi corazón No me lastimes, no, temo partir mentos y que se apague mi voz En mi debilidad, doblego mi voluntad Y aunque frágil soy, en ti fuerte soy Contigo quiero estar y nunca más pagar A tu gravedad me entrego hoy No te alejes, no, o no me sueltes, no, que es ciego mi corazón En mi debilidad, doblego mi voluntad Y aunque frágil soy, en ti fuerte soy Contigo quiero estar y nunca más pagar A tu gravedad me entrego hoy Es perfecto, no hay defecto, es amor lo que yo siento hoy En tus brazos estoy Quiero desnudar mi corazón sin condición Y se va tu gravedad Contigo quiero estar y nunca más pagar A tu gravedad me entrego hoy Me entrego hoy Mi corazón pesa Y mis pies gastados están Mis manos inquietas Mi pensar enredado está Toma mi amor Toma mi mano Solo en ti Podré yo descansar Aumenta mi fe Solo en ti podré permanecer Mi corazón calla y mi andar encaprichado está He perdido el ritmo, mi sonrisa volteada está Toma mi mano, solo en ti podré llorar Descansa, aumenta mi fe Solo en ti podré permanecer Te necesito tanto Tanto Te necesito Tanto 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 Cuando sola yo estaba fue tu amor que me encontró Fueron tus brazos mi consuelo, mi refugio en el dolor No me dejes ir, que a tu lado haya mi lugar, contigo quiero estar Mi corazón se te arrepentirá, por tu amor no lo puedo evitar Llegaste tú y todo cambió Todo cambió Te has vuelto mi anhelo, mi pasión, mi obsesión Has ocupado cada espacio de mi mente y corazón No me dejes ir, que a tu lado haya mi lugar, contigo quiero estar Mi corazón se te arrepentirá, por tu amor no lo puedo evitar Llegaste tú y todo cambió Como la calma después de la tormenta Como la lluvia después de la sequía Tu amor me da vida cada día Contigo quiero estar Mi corazón se te arrepentirá, por tu amor no lo puedo evitar Llegaste tú y todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Todo cambió Te amaré Toda mi vida Te desearé Donde tú me dirijas Tuyo es mi corazón Solo tú Solo tú Eres dueño de mi corazón Solo tú Sabes sostener mi corazón Tú Eres dueño de mi corazón Todos Solo tú Y 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 A ti quedé, a ti, tuyos son mis sueños Solo tú, eres dueño de mi corazón Solo tú, sabes sostener mi corazón Tú, eres dueño de mi corazón Tú, sabes sostener mi corazón Tú, eres dueño de mi corazón